Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Chicos, nuevo video de youtube Hoy tenemos un nuevo video, un nuevo analizando La verdad, el último video Que hice analizando, que analicé a Amy Que es parte de CG Rocks, el diseñador Y es diamante, 20.000 visitas, la gente diciendo Que había servido un montón, un montón de comentarios Diciendo que por favor analizame No sé hablar tú, por favor analizame Y dame tal, no sé qué, tranquilos Tranquilos, dejadme en los comentarios si queréis que os analice Pillaré, en el próximo episodio va a ser Nene Porque no tengo hablado con él, pero después de Nene Voy a pillar algún comentario de un video de estos De analizando, el primero que diga Mira, este comentario me gusta, pum, pues Pillo a ese, le respondo el comentario y digo, mira, te voy a analizar Así que si queréis que os analice Y queréis que siga con esta serie, pues dale like, comentar Y ahora vamos a analizar Esta pedazo de partida, que no grabé Porque no tenía BBS abierto, pero Mirad esto, Zen y un huepo Zen top 1, a quien no conoce a Zen Y un huepo es, yo creo que uno de los mejores jugadores del mundo Están Twisted Mines, jugador árabe Y en mi equipo, bueno, yo estaba jugando 2S con torre Estaba jugando de chill y pues me encontré esta lobby Así que lo que voy a hacer esta partida es, bueno, esta replay Es analizar el porqué de cada cosa De las que hago y también intentar decir Que cosa hago mal, que cosa hago bien Y el porqué de las cosas Básicamente que yo creo que Hice uno parecido hace un año o hace un año y medio Que la gente le encantó Así que veamos si hoy también nos sirve Pues este video Así que vamos a ello Lo primero que siempre digo, siempre, siempre, seguid De verdad, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no ha seguido de un huevo? Porque seguramente Zen me ha intentado hacer una atrás izquierda Lo que pasa es que es tonto y se equivoca del lado Del exijo de Zen Y hace una atrás derecha Pero bueno, normalmente se quita en el kickoff, ¿vale? Aquí yo mantengo la presión No hago un muy buen 50 Pero la dejo perder más o menos Porque sé que si va para atrás está Torres Así que bueno, eso está bien Pero podría haber hecho algo mucho mejor Pues le hace buen challenge Y como sé que Torres no va a llegar Cojo el bus de atrás Y me mantengo a la espera De que Torres corte Ahí Torres lo hace perfectamente Me ha visto atrás del todo Él tiene full boost No tiene por qué rotar atrás del todo Se gira Lo que pasa es que bueno, se como un fake Y a mí me follan Pero bueno La idea es buena La verdad, al menos me cargo al Zen Lo que pasa es que está en una situación de uno para uno El Torres Que si no me equivoco No entra porque Cristo no ha querido Ahora yo pues tengo que valorar Que Torres tiene poco boost Y que un huevo tiene full boost Porque acaba de pillarlo Entonces yo me mantengo en la portería Y hago un 50 Intentando aguantar pues Lo que viene siendo Que sea un balón más fácil para Torres Que ahí Torres me hace un buen pase Me quedo uno para uno Y pues intento mantener la presión Sabiendo que Torres no tiene mucho boost Aquí intento estar jugón La verdad Y no sé si me acuerdo si estoy jugón ¿No? Porque Zen me da Hirin me da el Kabuk Pero bueno Torres ahí tiene que hacer tiempo Lo hace genial Y el huevo la verdad es que Aquí Falla el entendimiento Porque Él ha entendido que yo se la pasaría a él Y él me la pasaría a mí Así que bueno Aquí Un lucky Casi no me tengo la verdad Pero bueno Bloqueamos Torres que pille el boost Y lo termina pillando ¿Y aquí qué pasa? Aquí podría haber ido a petar Pero está en una situación Que Zen Es listo Y seguro que va a hacer Prejamp si lo voy a petar Y va a estar en una situación Bastante mala Si yo voy a petar Y después No depeto Entonces lo que hago es aguantar Y que se haga la jugada Solo de Torres Casi se lo hace Se hace un muy buen boost Pero bueno Mantengo la presión Intento hacer un 50 Sin yo venderme mucho Esto es importante Muchos de vosotros aquí Hubierais hecho el segundo salto Aquí Pum Para llegar antes O para Yo que sé Para llegar antes O para ganar el 50 Mejor ¿Qué pasa? Sé que Torres está a tomar por culo Si no me equivoco Torres estará De espaldas Es decir Está pillando gust aún Aquí si hay un 50 a medio No sirve para absolutamente nada Entonces lo que hago yo Es un 50 Que se mantenga cerca Que no se vaya mucho O donde estoy Y yo poder hacer una recovery Más rápida Es decir Si yo hubiera hecho un salto Pierdo velocidad Después también Seguramente estaría en una posición Más jodida Y hubiera gastado todo el boost Entonces lo que hago aquí Es un 50 sin saltar Y ya pues Hacer una recovery rápida En este caso Gano el 50 Y hago otro 50 Y además robo el boost Torres aguanta muy bien Y hace un 50 Que además Es bueno para nosotros Le peto y pillo otro boost Aguanto un poco Para que Torres pille un par de patch Aquí yo pensaba Que iba a hacerse un air drifting Entonces yo lo que hago es Ir a air drifting ¿Qué pasa? Mete Pepo Balón del Torres No está mal esto Aquí paniqueo un poquito La verdad No es mal toque Sirve para generar espacio Para que Torres pille el boost Lo que pasa es que a mí Se haga como un puto crack Y aquí si os fijáis Aquí no he pusheado Porque aquí tienen muchas posibilidades O sea Intento Aguantar tanto el pase Como el tiro aquí Si Zen chuta directo Llego Y si la pasa también ¿Qué pasa? La pasa Y le do el tiro Aguantamos bien Aquí yo fuerza arriba Para que el Torres la tenga Pero no he terminado usando el flip Así que Le gano el challenge Creo que el Torres va muy pegado Pero en todo momento Que tiene gusto Así que bueno Dejo que pushé Me mantengo por medio Nunca lejos de la jugada Voy a poner el boost en medio Porque veo que tengo tiempo Y así evito Pues que en huevo me pete Porque si me quedo estático en medio En huevo seguramente Me hubiera venido a matar Y me hubiera matado Entonces yo me abro para la derecha Para tener un mejor ángulo Zen ralía Torres hace un 50 De la hostia Y me deja open Bien La verdad que bien La verdad es que hemos jugado muy sólidos aquí Quitando la primera jugada Que en huevo falla el doble toque Bastante bien la verdad Aquí hago un saque de mierda La verdad Torres hace muy buen toque Ahora él tiene que pillar pads Yo he pillado el grande Porque tenía tiempo Y de esfuerzo ¿Qué pasa? Que me duermo Y me peta Pero Torres hace una muy buena salvada Aquí aparezco Intento aguantar un poco Yo veo que tiene poco boost Pero tengo menos Lo que tiene que hacer es esforzar arriba Lo hace perfecto Yo aquí que estoy en backboard La bloqueo también bastante bien Aquí sin vender al Torres Torres en backboard Me tiro yo otra vez La verdad que ahí el Torres paniquea un poquito Pero también es verdad que tardo mucho en ir Ahí siempre tiene que ir el de portería Y el de backboard tiene que aguantar Y ahora que tengo boost Intento jugar seguro De tal manera que Torres Tenga espacio para coger pequeños O coger un boost grande Gano el 50 Pado un pa' arriba Torres tiene boost No tiene Está pillando pads No sé qué coño está haciendo Así que veo que no se tira Y la aguanto Si va pa'l medio La bloqueo yo Y si no es del Torres En este caso lo hemos hecho bien La verdad es que no sé por qué el Torres La tarda tanto en ir Pero bueno Aquí me subo al ceiling Para no venderle Pero hago una putísima mierda Y no nos folla de milagro La verdad Esto es cagada mía No puedo forzarle así de mal Le he forzado muy mal Y he vendido bastante al Torres Le he dado el espacio suficiente Como para que se pueda hacer Otro reset de Zen Y esto está mal hecho Aquí intento dar un toque Suave para intentar seguir Y no vender al Torres Y bueno Más o menos lo hago Pero luego Hay una cagada Que le doy otra vez sin querer Y aquí un huevo Falla otro doble toque Eso debería haber sido con su Y la huevo a fallar Y aquí a la que veo Muy importante Aquí muchos de vosotros Lo que hubierais hecho es Meter pepo hacia adelante Segurísimo Segurísimo Así que lo que yo veo ahora Aquí es Zen de espaldas Además veo que se está yendo para atrás Toque suave Además tengo el reset Pausaré el way dash Y me mantengo Y le hago 50 Lo que pasa es que bueno Es un puto tanque Y un huevo sigue súper rápido Pero lo importante es que Torres no está en una posición jodida Aquí Torres lo hace muy bien Porque ve que yo no tengo boost Y le entra Y la huevo a cortar Perfecto Torres este partido Se sacó de la puta polla La verdad No voy a engañar Pero juego muy muy bien aquí Y como veo que Torres está volviendo aún Y no tenía mucho boost Intento aguantar un poquito En huevo me la regala Intento hacer un pase decente Que no se ve del todo mal Y Torres ya está aquí Bien, vale, ¿qué pasa aquí? Muchos de vosotros aquí Seguramente hubierais rusheado el tirón ¿Qué hago yo? Pues no me acuerdo Pero ahora lo veremos Pero aquí rushear del tirón es un error Porque mira dónde está el Torres Está en su portería Yo si la gano o la pierdo No genero nada beneficioso Para nosotros O sea, dejaría el balón A Zen seguramente One weapon Perfectamente para seguirla Y el Torres quedaría súper jodido Aquí bien ¿Ves? Aquí lo hago bien Bueno, lo hago bien aguantar Luego el challenge es una puta basura ¿Vale? Hago una puta mierda De hecho creo que termina en gol suyo Pero la idea es aguantar No hace falta rushear del tirón ahí Si aguantas bien Efectivamente Esto es una cagada mía O sea, la idea de aguantar está bien Porque aquí no voy a generar nada Si la gano A no ser que la pueda seguir Pero tengo 12 de boost O sea, no la voy a poder seguir Entonces intento aguantar Y aquí debería haber hecho 50 A perderla a propósito Para que Torres la tenga gratis A perderla a propósito Sin que un weapon Tenga que pueda seguirla Y Torres la tendría súper gratis ¿Qué pasa? Hago un challenge de mierda La puede seguir en weapon Y luego 1v1 Es 50-50 El 1v1 O sea, o te la paras O te follan En este caso se va a follar el Torres Pero es culpa mía Por haberle vendido Haber hecho un challenge de mierda Y aquí Torres Pues se saca la polla No sé El Zen va a petarle No de peta ¿Por qué cojones no de peta? A ver, vamos a presenciarlo Le he robado el juego al Zen Pues no, la verdad es que no lo ha robado El Torres lo ha aguantado perfecto No, de verdad, el Zen no hay más Muy buen tiro de Torres Volvemos a ganar 2-1 Yo creo que hasta aquí Estoy intentando explicar El por qué de cada cosa Creo que se está sintiendo bastante bien Como siempre digo Seguido de los kickoffs Torres lo hace bien ahí Aquí veo que Torres se va por boost Fuerzo yo arriba Sin venderle El token no es muy bueno Porque quería hacer top de toque Y no lo hago Y ahí debería haber De hecho forzado yo otra vez Pero bueno Llego yo Y no hago mal 50 La verdad Aquí A la que veo al enhuepo Aquí en vez de hacer ese salto Debería haberme tirado otra vez A enhuepo A forzarle Y que Torres se aguantara en backboard Pero como hago ese salto Torres ve que no me voy a tirar Se tira él Y de fuerza viene La verdad Pero lo ideal no sería hacer eso Porque Tenemos una posición un poco jodida Porque literalmente Se ve arreglado al Zen Aquí intento bumpear al Zen De hecho de bumpeo Y estamos bien de jodidos Todo Estamos bien de jodidos Todo porque no he rusheado Cuando yo tenía que rushear Así que es un fallo mío La verdad Pero bueno Aguantamos con 12 como jabatos Torres no pilla el boost Así que yo Intento pillar patch Mientras Torres hace tiempo Torres me hace bastante tiempo Y tiene full boost Aquí va a hacer perfecto el Torres Y esto es culpa mía Pero se hace un parador Vale A ver Aquí Muy importante Que esto creo que yo La gente se equivoca muchísimo Aquí que pasa Yo estoy aguantando portería Si un huevo chuta Soy yo el único Que puede parársela Vale Entonces que hace Torres Que lo hace genial Tirarse a ese balón Porque es el que tiene que cortar Él tiene que cortar Y forzarle de tal manera Que yo No haya peligro Y después pueda seguirla yo Que pasa Que no estoy seguro Si Torres llega Me cago encima Y me tiro Que me la iba a parar Pararme la paraba Pero ese balón no es mío Ese balón es de Torres Que pasa Torres la gana No puede hacer doble Porque lo he reventado Dejo un tiro de Viracen Pero Torres Es Jesucristo Superstar Y se para el balón La verdad Pero esto debería haber sido Gol suyo Porque he hecho una cagada Importante Pero Torres me salve al culo Además hace tiempo Pillo boost Y espero aquí A que respawne Le hago fake challenge A un huevo Para no dejarle dribbler Entonces Para que se piense Que lo voy a rushear Entonces él chuta Y me la puedo parar Y he aguantado suficiente Como para que Torres aparezca Si no me equivoco Tendrá 40 por ahí Aguantando bien el Torres Aquí yo creo que Deja demasiado espacio el Torres Debería haberle rusheado O no haberme robado la posición Yo creo que es un error del Torres Aquí Porque me come la posición Completamente Estoy dentro de portería Y me voy para delante Y él aparece ahí Y estamos jodidos Porque además no le entra Pero bueno El huevo da caga Tenemos suerte Que un huevo da caga Y tenemos más o menos tiempo Pillo el boost Intento siempre mantener El balón cerca Él se lo hace muy bien ahí Y ahora que veo Que ya no voy a llegar Porque un huevo Se va a tirar para arriba El boost de medio Aparece Lo pillo Y de esfuerzo El Torres debería estar Aguantando en backboard Y no está aguantando en backboard No sé por qué A ver qué coño ha pasado Ah, porque se ha tirado ese balón Yo creo que esa Estaba clara que era mía La verdad Bueno, quizás Bueno, no sé De su perfectiva Es un poco dudosa Pero bueno Lo importante es que No terminan gold De ahí debería haber Aguantado backboard Y yo forzar Me roban el boost Y hago un chaval de mierda Pero Torres con 0 boost Está aguantando muy bien Me intento mantener cerca De la jugada Por si hace 50 o algo así Y a la que veo que le peta Intento no tirarme del tirón Hasta que veo que puedo hacer Un 50 decente Y seguirla O volver rápido Lo que pasa es que El Zen me roba todo el boost El hijo de la gran puta Así que Lo ideal hubiera sido Pues no hacer challenge ahí Pero finalmente En huevo La día Torno a tirar al suelo Y ganamos esta partida Creo que me explica Bastante bien La verdad Creo que no No ha quedado mal vídeo Espero que hayáis entendido Todo lo que he dicho No sé si este tipo de vídeo Os va a gustar Analizando el porqué De cada cosa Creo que es una partida Muy interesante Que es contra un huevo y Zen La verdad ¿Quién no conoce a Zen? Y si no conoces a un huevo Pues de los mejores jugadores del mundo Para mi top 10 mínimo Y creo que sí Está en el De hecho Vamos a comprobarlo Zen está en el top 1 Eso seguro Un huevo no sé que top estará La verdad Mira Zen top 1 ¿Un huevo dónde está tú? El huevo del top 18 Pero bueno Top 10 de jugadores Para mi un huevo está Es buenísimo El tío Así que bueno Espero que os haya servido este vídeo Espero que os haya gustado Y si queréis que haga más partidas No solo vuestras Sino también mías Pues me lo dejáis en los comentarios Recordad Comentadme Comentadme uno de vosotros Si queréis que os analice Y yo pues Dentro de dos vídeos Pillaré uno de ahí Y analizaré uno de vosotros Y lo haré Recurrentemente Quizá uno al mes Más o menos Pero bueno Dicho esto Like, suscribiros Y nos vemos en la próxima